Mi ciudad es Chinanpá en un lago escondido Es Enzontle que busca en donde ha serenido Reilete que engaña la vista al girar Baila el sol del tequila y de su valentía Es Ginete que arriesga la vida en un día Un censo de fiesta y color Mi ciudad es laguna de un niño dormido Es un bosque de espejos que cuida un castillo Monumentos de gloria Que me lanzo a andar Es un sol Con peracho y sarapes de teador Que en las noches se viste de charro Y se pone a cantarle al amor Por las tardes Con la lluvia se baña su piel morena Y al desatarse las trenzas Sus ojos tristes se cierran Mi ciudad Mi ciudad es laguna de un niño dormido Mi ciudad es laguna de un niño dormido Con la lluvia se abriendo Mi ciudad es laguna de un niño dormido Es un sol con penacho y sarape de teador En las noches se viste de charol Y se pone a cantarle al amor Y se pone a cantarle al amor